Con un pequeño eventito Estabas haciendo un evento de King of the Hill En Borkuta No es King of the Hill, Dimitri ¿Cómo que no? No están dispuestos los chavales Pues yo ya lo he puesto por el string y todo Bueno, no pasa nada Pero es tiroteo por Borkuta Ha habido un leve fallo Es King of the Hill O tiroteo por Borkuta, da igual Vamos El rey de la colina, a ver quién se queda en Borkuta más tiempo Ah, el Ores Vale, tengo que instalar el Estamos en directo también por mi Twitch Estamos por el de Space y por el mío Se te corta todo Perdón Que digo que no podía abrir Obviamente el server y meterme Sin instalar un mod Pues he quitado dos Deberías desinstalar porque he quitado No, yo los dejo ahí todos instalados O sea, yo ya tengo 200 mods ahora mismo Hostia, ha pillado el gorro más absurdo del servidor Perfecto ¿Es tan absurdo como que haya tantos admins como jugadores? ¿Es tan absurdo como que la gente esté dejando jugar Dizeta? ¿Así es absurdo? Así es absurdo Ya nadie ha jugado Dizeta Mira, hay 27.545 jugadores Pues me alegro Menos gente chunga Que ven por culo A los que dejan de jugar ¿Sabéis cuántos había en la 060? ¿Cuánto? Online A veces había 100 Personas Jugando estábamos bien a veces Del mismo servidor Todos Aquí De chill Me va la hostia de bien Con el disco duro este NB2B Va muy bien La verdad que va muy bien Sí, va bastante bien Qué frío tengo, tío Va muy bien Yo es que no he probado otro Es el primer disco duro que he tenido ¿Y antes qué tenías? ¿Un disco blando? Antes tenía un disco muy blandito, sí Antes tenía una Play Que es lo más blando que existe ¿Un disco blando, tío? ¿Eras jugador de esas escorias de cacharro? ¿La lucecita esta que está alrededor del jugador ¿O lo quitamos? No, yo lo quitaba, la verdad Se lo quitamos, ¿no? Es muy raro Como si fuésemos entes de luz Sí, tío Nuestro pecho, eso no está Claro Guzilú, Guzilú me gusta más Guzilú Pero bueno, ¿este camello qué le pasa, tío? ¿Pero este camello por qué no cumple con su función social, tío? Camello táctico Toma, ya me he encontrado una pistola con silenciador y todo puesto, tío ¿Y bala? ¿Y con bala? ¿Qué pasa por ahí, chicos? ¿Qué estáis haciendo? Que me encanta Cori que viene armado Que en la serie de Big Mouth Con lo que se masturba a una personaje negra Es con un Guzilú ¿Sí? Sí, se masturba con un... Se hace frotting con el Guzilú Que no había el Satisfye, ¿no? Sí La verdad que la Big Mouth es bastante graciosa Sí El secreto del puente, viejo, me gusta a mí Y yo, ¿esto por dónde es? Me voy a matar Estoy dentro del hueco de un ascensor Y esto está bien peligroso, pues Llegué una disparada harto peligroso ¿Quién es el que se ha cazado? Me voy a matar No, no, es que traté de cazar venados Pero no, no se murieron Ahí voy Trató de cazar venados, dice el cole Hijoputa, ¿eh? Viene cargado de armas y encima ahora quiere comer Es que es desgraciado Es que es desgraciado, cabrón Baneado Yo le banearía ya directamente Yo creo que... Mira, ya llevo un rato looteando Y todavía no he encontrado a la cama Me pegue un tiro, lo voy a mandar para arriba a volar Porque estoy aquí looteando como un subnormal, ¿me entiendes? Si quieres podemos hacer alianza, te doy... Pero qué alianza con el miedo Pero qué alianza, vamos a matarlo Pero qué alianza, ni qué alianza Que tenéis más miedo que 14 viejas Bueno Bueno, yo sí me voy a liar Buah, ya está Pero, ¿qué tienes tú para dar, mami? Yo un hechazo en la cara Si te veo, un hechazo en la cara, la verdad ¿Dónde estás, Cory? Que quedamos ahora mismo Nos damos de hostias Yo solo digo que llevo una trampa para osos En la mano ¿Y disparas? Yo solo digo una cosa Aquí hay gente muy peligrosa Y estos no saben dónde se han metido Estos no saben dónde se han metido Se va a ver Se va a ver en un follón Que no va a saber ni dónde se han metido Le van a dar un piso Si no es aquí en Borkuta, en Pekín o en Pocón Ah, está congelada la puta Tengo problemas Tío, estoy en un pueblo que no he visto en mi vida No sé cuál es Pero, ¿cómo en un pueblo que no he visto en su vida? Te pese para Borkuta La verdad, pero tendré que pillar algo, ¿no? De camino a Borkuta Cabrón, pues sí es lo que estamos haciendo los hippies aquí Pero en Borkuta, ¿sabes? Pero, ah, en Borkuta No, claro ¿A dónde te han peleado? Aquí yo Ahí está, ¿sabes? ¿En Borkuta o en Borkuta, macarrón? Mira, una beca 133 Si, pero más por la, ¿eh? Sí, sí, armas Sí, armas, sí Lo que no he encontrado Hay una puta caja de bala en toda Borkuta Pero armas, sí, ahí Ah, vale, vale Pero igual Comida Aguartado ¿A quién ves, macarrón? Calbate es malo que lo come en suelo Pues como te pille mirando a mi hermana Te vas a llevar unos... Mira, ya me encontraste una carpa aquí Yo me cago en Dios No soy capaz de encontrarme una puta caja de bala Yo también Con el poder lo que me encontré Yo me encontré hasta un coche, chavales Va a encontrar con la cara que tiene Tiene toda la cara de los pies de Anoder ¡Adiós! No, no, no Me bugues Puta zorra de mierda ¿Tú te ves? No, no, no Oye, oye, oye La luz está de Guziluz No me mola, ¿eh? Vale, vale Eso no quitamos Ya lo he dicho Es la luz del alma La luz tendrá tu puta alma La mía no Que es oscura Como el truño de Michael Jordan Camisa táctica ¿Qué es esta camisa táctica? ¿Es amarilla, Spence? No, negra No está mal Lo malo es el aislamiento alto Y esto tenía mejores lembras Me ha quedado la mía Oye, ¿y cómo es posible Que aún no nos hayamos encontrado Los unos con otros? O sea, ¿dónde coño estáis? Dando vueltas por todos los edificios Buscando balas Dando vueltas por Perkura Yo estoy en un pueblo De camino a Burkuta O sea, que el Dimitris Está haciendo a la de... Claro, si es que El Corey y el Macarrón Han llegado a un momento El Dimitris todavía necesita En vez de los chavales Aparecerse Tepearse en Burkuta Y entonces lo más lógico Sería que nos viéramos Y nos matáramos Hemos dicho De no usar la herramienta De admin, hombre Pero para TPA ¿Dónde es el evento? En Burkuta, ¿no? Pues nos venimos a Burkuta Más que nada Por el hecho de estar ya Todos juntos No por otra casa Muy para allá No sé Mapa Burkuta Me te pego Encima De Anton Solovie Aquí en el piso ¿No has visto ninguna hoguera Por ahí? De nadie ¿Pasa que no tenéis Chicos? Yo digo que Yo tengo buen aislamiento Pero ustedes Así que tienen que hacer Agueras luego No, no Yo estoy flama Ya vestido Vale, yo ya estoy En Burkuta también Sí, tengo de todo Menos bala A mi amigo Dimitri Tú tienes una escopeta Y te habías fauneado Arriba mía, ¿no? Dimitri No ¿Cómo que no? Me fauneaba Lejos ¿Pero cómo que no? ¿Dónde no había gente? ¿No me vas a decir ¿Qué no? No, no Si no era yo Susto Qué susto ¿El qué? Sí, he cambiado la cámara, tío Que me ha entrado un zombi En mi casa A tocarme los cuyones He cambiado la cámara Está en el otro lado ahora He quitado ahí Un viejo monitor Que tenía Tío, no tengo nada Para cortar, eh, chicos Nada En todo el rato No me ha dado ni un cuchillo ¿Tiene droga Que cortar? Joder, tronco Eso es muy duro, eh No, podría hacer una hoguera, tío Y aquí hay un edificio En Burkuta Que es de pega Que no se puede entrar Por ningún lado Sí, hay varios de esos ¿Cómo voy a hacer la La hoja Si no puedo sacar corteza, tío? La mezclo con un trapo Oye, lo de los zombis Ya Lo de los zombis Ya me está tocando la polla Ya, eh Pero eso es porque No sabes ir silencioso Por los sitios, tío No, no Eso es que Me están tocando los cojones Ya Y ya Cuando me tocan los cojones ¿Pero lo has agachado? ¿O lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, a ver, listo, pollas ¿Qué vas a hacer? Venga, tonto ¿Qué eres tonto? Venga 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 Vándalos a todos Chulito ¿Qué eres un chulito? Venga 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 En nota ¿Cómo está el pony? En nota Tiene toda la cara Hecho una jaula ¿Qué hará jaula? Con la cara De un frigorífico Por atrás En nota Es más feo Que el enchufe Que tengo a la derecha De graciao Tu familia está rota, tío Tu familia está rota Me cago en tus vuestros muertos Así solo digo ¿Cómo era eso? ¿Eh? Que te vas a matar Vas a matar a mi familia Para hacer una escalera Con sus huesos Y subirte en lo harto A cagarte en todos mis muertos Bueno, la gente que está viendo el stream Estos son los administradores Que va a ver en este servidor ¿Vale? Para que los sepáis Yo ¿Cómo saco cortezas Si no tengo nada para rascar? Pues no puede Con las uñas Abocado 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 con las maires No Tío Muérete, muérete Que te estoy viendo Te luteo Pero también Después de venir De una base militar De a mí Que quiere que se mueran Los otros Para lutear De buitre O de puta Mátalo tú Por lo menos Cabrón Que vas a lutear Silencio, silencio Silencio Pero si somos nosotros Si somos nosotros ¿Por qué? Es que no sé si es el Silencio ¿De qué? ¿De gracia? ¿De gracia? Silencio Alianza Me voy a una base Primero a lutear ¿Te crees que esto, chaval? ¿La batalla por porcuta, hombre? Sí, sí, sí Pero es que yo no sé Si el penjas Está aquí debajo mío Matando zombies O está en otra parte Pues a la vez Lo desgraciado Pues a la vez Lo desgraciado Juegate la capa, hombre Como un palo español Juegate la vida Desgraciado Yo soy puto español ¿Has venido aquí A jugarte la capa? ¿O qué? Vaya pues Como varón, mijo Yo solo digo Que estoy con un pico En mitad de la plaza A ver quién viene A ver quién viene Otra escopetita Otra escopetita Sí ¿Tienes comida o bebida o algo? Sí Y armas Y armas Ay, que me estoy desmayando Necesito ayuda Oh Por Dios Encontré una botella de cola Y yo también Pero en ruso Bueno, me la voy a beber, tío Coca-Cola Ah, no Sí, pone Coca-Cola, tío Coca-Cola ha dado permiso ya para esto Esto es un bot ¿Qué va a dar permiso Coca-Cola? Coca-Cola no se está Son nuestros sponsors Nuestros patrocinadores Nos está sponsoreando Coca-Cola nosotros, ¿no? Al para no llegar ¿El servidor? ¿El servidor? ¿El sponsoriza? ¿El sponsoriza me la abro? ¿Y esta es la estatua? ¿Dónde estáis? Mancos La verdad que ahora mismo Buscando el colegio Huevones Como he dado yo tanta vuelta por aquí No tengo bala, tío De verdad No sé Yo me subí en el edificio Encontré baras al tirón Sí Pero si tú vienes de una base, cabrón Encima de todo Vas a decir que te ha encontrado En la del tirón Eres chico desgraciado Encima no miente aquí en la cara En la cara Es poca vergüenza Tiene el Corey este Por no decir ni una Esto es una putada, tío Me voy a morir Porque no puedo hacer una más Si me sale la bloguerita, tío Pero me voy a morir Me voy a morir Sabiendo dónde estoy Y pudiendo volver a mi Dame tu arma Y te doy un cuchillo Dame tu chupa Tu moto Y tus botas Tu ropa Tu moto Tu ropa Tu bota Y tu motocicleta, ¿no? Sí, algo así era Y le dice ¿Y el coche? ¿También quiere el coche? ¿O ya tiene coche? Hacemos una ronda A que me las veo Las de Terminator De tirón todas hoy Ah, ¿tienes huevos? ¿Tienes curado? ¿Cómo que no tengo? ¿Tienes la cara de huevos? Una ronda de curas Que todo el mundo se cura Y ya que no nos hemos encontrado Nadie aún Así me equivito El tener que hacer la hoguera Por ahora Juro a todo el mundo Ahora que aún no hemos empezado La batalla Por favor Yo solo digo Que llevo una escopeta Con cartuchos de goma Va Por favor, yo Porque no os quiero matar Solo os quiero humillar Esa que encima Se pone a nevar, tío ¿Quién es Survivor Que tiene un pico? Yo estoy ahí Survivor Digo, pregunto Ah, pues sí, soy yo Soy yo Que he reinstalado No me he acordado De poner el nombre Evento Métete, métete Evento Evento Bien tú Bien mi rey Bueno A todos, eh Mi rey No, pero ¿por qué Si es Space Rampa? A mí no me has curado, eh No, pero ¿por qué? ¿Por qué cura, hombre? Si es Space Yo tenía la vida completa O sea, la próxima La próxima Ya no curó más O sea, que a mí no me has curado Pues me curo yo ¿Por qué me has curado? Oh, Dios mío Mátanos a todos No nos cures Es que si no me tenía que morir Y volver Bueno, vale O sea, me mato y vuelvo Y ya está Que no, pero Que curate es Y da igual, coño Ya, porque como aún no Y tú ni siquiera estabas Prácticamente todo el rato Usas excusas para Tapar su crimen Sí No Eh Criminal 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 Además que sigo enfermo yo, eh O sea, la cura solo me ha curado El El Esto, tío El hambre Bueno, entonces Dimitri Sí Estabas en la placita Tengo que seguir buscando Llevo ahí 15 minutos Mira, como encuentre la placita Es que te vas a comer una polla Ya me he ido a buscar Cosas ¿Estás amenazando? ¿Ya estás amenazando? No, no, pues La placita la he encontrado Quedamos en la placita Dimitri, venga Venga ¿Ya empezaron ya? Uh Sí Estamos en Borcuta ¿Se ha encontrado ya? Voy para allá entonces Vengo a Borcuta y al lío Vente, vente para la placita Como te pillo te mato, eh La placita estaba ¿Eh? ¿Han perdido la plaza? Que sepas Cori que he ido a por ti, eh He subido la escalera y todo Te estaba persiguiendo Pero vas a desaparecido ¿Cuándo has dicho ¿Quién anda ahí? Vale Estaba campeando la escalera ahí abajo Me han pegado unas cuantas hostias Me han hecho un corte La vida de La vida de la vida He escuchado a alguien que está Estaba peleando con zombies abajo Y no sé si era el puto este Del tarado Del penjas Ahora otro ¿Dónde estás, Dimitri? ¿Dónde estás? ¿De aquí? De aquí ¡Cara mierda! Que te voy a regalar la cara De calvo esta que tienes Ven aquí Ven aquí ¿Qué haces con pistola? ¿Qué haces con pistola? Ven aquí, hijo de puta Con pistola no Con pistola no Ven aquí ¡Hostia! Hijo de puta Ah, me voy de aquí Me voy de aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué reatón? ¿Cómo se lo ha sacado de repente? ¿Sí? ¡Tú lo crees! ¡Dime! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Qué hijo de puta! Se ha quedado pillado el stream Murió alguien Ha pillado el stream, tío Y donde está el space Que ha pegado un tiro por ahí de lejos Hijo de puta Venga, vale Es que he encontrado longaniza en el juego Sí, ten cuidado Como te la coma entera te pone mal Esto está chistísimo Está muy roto eso o qué Yo me comía ante una longaniza de ese y ya no comí más Estoy ganándola la batalla por Vorkuta, eh No, no, no Estoy ganándola yo solo Claro, la batalla Es como que no hay nadie más Es como un deathmatch Un king of the hill Es que te dicen que no Yo diría que sí A ver quién es el que más va a aguantar la plata De Vorkuta De Vorkuta Yo estoy aguantando aquí De momento está Dimitri De momento la rata maestra Sacarme una pistola de los pantalones Y yo paro aquí sin pegarle un tiro ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Qué zombi? Vale No me matéis que se me ha congelado el string No sé por qué Sí, hombre, claro No me matéis ¿Y qué más? Estoy la estatua, tío Mátalo, mátalo Se ha quedado congelado el string Que no sé qué le pasa Matad las notas Este Que string ni que string, hombre ¿Dónde usted cree? Estos son los ratitos que yo quiero A nene Estos son los ratitos que yo quiero ¿Pero quién me ha disparado con un 22 Y no se vuelve a asomar? Esto está a pantalla completa Nunca lo sabrás, nene Nunca lo sabrás Ah, que está en modo ventana, tío Me cago Qué ratón, la verdad, ¿eh? Por tu parte Voy, 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 voy ¿Quién me va a chetar? Nadie te va a chetar Sí, es lutear Ah, pero ¿cómo que nadie me va a chetar? Es lutear, es lutear, dice el Kory Que lutea una base militante de un instable Es que yo me quiero flipar ¿Hijo de lutear Korya? Y dice, no, no, es lutear ¿Sabes qué será, cabrón? Así que chiste, así que chiste Será desgraciado en nota Oh, qué mochila No está mal, no está mal Pero los chavales, ¿dónde estáis? ¿Cambiando como ratas o qué? Yo no entiendo Todo aire, todo es que esto es Yo no Ya te digo que yo estoy todo rato por ahí paseando No, no encuentro nadie Yo la verdad que es que Tengo un puerta Que me está diciendo que no puedo salir de mi casa Que hay COVID Que tiene el puerta Pero que no es para no dejarte entrar, ¿no? Sino para no dejarte salir Justo El negocio de la seguridad privada Cambia mucho Tío, si encontrara una batería Iba con un Gunter hasta ahí Tío, pero ¿quién dispara con un 22, tío? Nunca lo sabrás Eso nunca lo sabrás Mira, mis pintas son maravillosas Pero bueno Joder, macho Que me deje de disparar tú Con todo tu muerto Quien o sea Porque quien no se paga Vale, nunca me encontraréis Estoy en la plaza Pero estoy escondido Nunca me vais a encontrar Va a tardar poco el Spain Pegarte un tiro Tubería, foco Van a caer las bombitas Las bombitas Chao Chao Aquí es donde me la juego Aquí es donde me la juego Hay una cantidad de loot En los garajes Que flipas Sí, hay sobre loot Con ropita de moca Mira, qué choquita Uy, que tengo un corte Que me estoy muriendo Desangrado No tengo nada para curarme ¡Ay, qué susto! La madre que me parió Que me estoy muriendo He muerto ¿De qué? Pues estoy encargándome yo De todos los zombies De la plaza No vení ninguno Sí, hombre De todos los zombies Me he matado 250 zombies En la puta porcuta 40 No puede ser Turco, vete la mierda ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Seguro que eres tú La reata que me está disparando Yo con un Sporter ¿Por quién me tomas, nene? ¿Por quién me tomas? Yo no soy así Yo te disparo con una bala de goma Pero con un Sporter no Que hace pupa De verdad Yo te mimo Yo te mimo Tú, Felipe Me está disparando Del mismo lado Todo el rato, tío Por más que miro Para un sitio No le veo Están aquí usando La de la tercera persona Yo la tercera persona La quitaba La verdad Ahora me ha visto La bestia esta, tío ¿Va a entrar o no va a entrar? Sí, va a entrar Claro que va a entrar Va a entrar y sí Por ahí No me des No me des aún Hay que investigar A ver si hay algún mod Para que en la zona PvP Se te desactive la tercera persona Y solo pueda utilizar la primera persona ¡Vueltas! Eso puede estar Deja guay Por lo menos yo he estado Yo lo hago en la antigua He estado looteando por ahí Por un pueblo Y voy para allá Para Gorkuta Pero Ni TP ni Polla Vale, vale 21 Esto es una cosa Increíble, tío Y en unos tramposos Los chavales estos Haciendo TP Y spameándose armas Ahí tochetas Cabrón Yo me he hecho TP Pero para estar aquí en Gorkuta En los lootes Yo hago patita Y si no llego vivo Es porque soy un pringado Pero es que patita Es más fácil Porque te va encontrando Las armas por el camino Y la idea es Matarnos a Astia Yo quiero jugar en Chernarus Que Chernarus hay que correr Tiene que ver Pero vamos a ver Si entonces no era el turco O la zorra La zorra turca Que me está disparando ¿Quién era, tío? A lo mejor Os estoy contando una historia Y soy el que está con el 22 Disparándole a este pringado Yo qué sé Cuando se pone tan tosco esto Me vuelve Me vuelvo loco La verdad es que se está esperando A llevar penjas Con un SKS Un SKS con silenciador Encima, vale, vale Pero que el Tori Pero que el Tori No ha estado looteando, chavales Que no Si encontró una cinta Y una botella Hizo un silenciador Con una cinta y una botella Cinta y botella Te voy a hacer llevar A la cabeza Hijo de puta Bueno, yo voy sin pantalones Me ha tocado hacerme trapos Con mis pantalones Pues ya va Está muerto frío La cena cogelada Bueno, es que me das bastante pena Pero no me das ninguna Sabes, ¿no? Lo que te quiero decir Pues ven a mi edificio Si tienes cojones, corre Todos en porcuta Todos en porcuta Cagándonos a tiros ¿Por qué no te has armado mejor? ¿Por qué no te has armado mejor? ¿Por qué no puedo? Una mujer natural Natural Y está bonita Sin retocar Mira la que está vecina A la vuelta de la esquina Viene Jonathan 's ¿Qué pasa? De campear ahí Hegan muy feo Le voy a escribir otro camello, tío Porque este, desde luego, me acabo de atirar Qué pintas llevo, tío Turco, te voy a llevar para Borcuta, ¿eh? No puedes ser esto No me lleves, no me lleves Te llevo, te llevo No Te llevo No No Te he llevado Me lleves La vamos a tener como me lleves No sé dónde está Borcuta Me ha llevado Será cabrón, me ha llevado Que me ha llevado Y si hacemos de día que no sea un culo Que va, hombre No, 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 nada de día No toquéis Claro, como quieres campear con tu SKS que te has traído de otra base, ¿no? Ahora también quieres que hagamos de día, ¿no, Cory? Hijo de puta, zorra mala O cómo va el asunto Porque está campeando en un tejado, tío Claro que está campeando Mire, ya hace de día Yo no fui, yo no fui, yo no fui Pero por qué Este Cory, este Cory No, pero si yo no, mire y me echa la culpa a mí No, este Cory Si me haces penjas de noche No, no, que me vas a matar tú con esa cara, hijo de puta Este Cory, de verdad No, tío, yo estoy desangrándome O sea, desangrándome, no, sin sangre ya Estoy vacío Mi cuerpo está purgado Yo me he tenido que salir, ¿vale? Tengo que bajar a hacer unas gestiones Ahora que me traen a mí, te piras, ¿no? No te preocupes que voy a hacer las gestiones rápidamente y voy a volver No se preocupe Pero deja el personaje ahí, ¿para qué te mate? Hombre, claro Lo voy a dejar ahí para que me mate el Cory con un SKS, ¿no? ¿Estamos locos? Con silenciador Ahora que habíamos llegado Éramos ocho, tío Que ha sido Tengo que ver el camello, hijo Que esto hay que decirlo, tío Que esto hay que decirlo, Dimitri Coño Sobre todo en directo Arroba policía Arroba policía Lo que ha dicho en directo esta persona No, va a ser la policía Si todavía no ha visto el camello No tengo nada Es que no va a ser la policía Tío, no se puede entusiarle No Va a buscarte ¿Cómo? ¿Cómo, bicho? Cory, tío, no puedes ser así de cerdo, tío ¿En serio? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esto? De cerdo, tío Venga, me la puta ¿Cómo, a qué te refieres? Pues que te estoy viendo, tío En el tejado Pero si yo no estoy en ningún tejado Hijo de puta, tío Mátalo, mátalo, mátalo No puedo, no puedo Te juro que no soy yo el del tejado Yo estoy en tu edificio Fui a tu edificio a lutearte Mentira Si miras tu edificio Está lleno de zombies Estoy ahí Mentira, cochina Estamos todos en burkuta, ¿no? Un cargador del ar ¿Dónde, macarrón? Macarrón Soy el rey de la plaza Chicos Caral ¿Qué pasa? Nada, que me estoy desmayando todo el rato, tío ¿Alguien? ¿Qué viejo? O sea, estoy desmayándome todo el rato, tío Estoy parpadeando la sangre Pues cúrate ahí, ya está ¿Me curo? En ese caso te sale mejor morir, po' güey Ya ¡Se rey de la plaza! Eh Ya estoy mejor Milagrosamente ¿Quién ha puesto una tienda aquí? ¡Aaah! Yo la he puesto para probarla Ah, vale No, se me ha mojeado el arma, tío Es el código de siempre No tiene, no tiene adentro Cori, tío Qué asco das Si vas con un lar, hijo de puta Es un SKS Pero, ¿cómo con un lar? Mandadlo al Cori que huele para arriba Que le apunta y no me sale el arma Mandadlo que huele para arriba por rata Y que lutee por burkuta como todo el mundo Que es muy listo, Cori Sí, sí, sí Si tengo un SKS Tengo un SKS, ropa militar Una mochila de 28 espacios Cabrón Que me he tenido que dar Dos chistas vueltas por burkuta Para encontrar una puta arma Que pueda disparar De gracia No, no Y tenía bala por cuenta Me dijo de puta Encima, tío Te ibas a morir Tío, pero encima se me bogea el arma Es que Ay, DayZ, DayZ Me cago en tus muertos ¿Cómo eres, DayZ? Alguien charla por radio conmigo Tengo que ver este juego de mierda Tengo que ver este juego de mierda A ver si no tenía arma Te di, tenías arma en la mano Ah, perfecto O sea que en tu cámara Uno Perfecto, perfecto Me ha encantado Perfecto Y, supuestamente, ¿dónde hay que llegar? A la plaza Sobreviví en burkuta Hay que sobrevivir en burkuta Es Eh, ahí habéis aquí ¿Quién está aquí? Eh Ah, pero ese es muy sin saso Con chino, ¿vale? Con el copetazo Con el copetazo Esa, güey Esa, güey Ah, pero un copetazo Esa, güey Esa Tiene Esa Esa Deve Esa 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 ¿Quién me ha matado? ¿Veis? ¿Sí? ¿Qué hago? 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 ¿No te alcanzas a pegar yo? ¿Sí? Sí, sí, sí Me ha tirado el suelo Tengo dos cortes que flipas, tío Imposible salir de ahí Tengo dos cortes bien pegados porque estaba fastidiado ya ¡Ah, no, no! Me has dejado en rojo, me has dejado en rojo La escopeta está que tengo semiautomática, chaval Pensaba que tenía que recargar y no Hostia, este pillo si lleva cosas, tú Ay, qué cerpillo, eh Vuelves a peor con la fricamor ¿Pero tú que te has looteado, tío? ¿Quién? ¿A quién lo han matado? Ah, a Cori Que lleva cosas muy militares aquí este tío, eh Pase por las bases de la costa Sí, sí, sí El Raider De verdad, de verdad Pa, min, abuse Pa, min, abuse Pa, min, abuse Pero, pero si tengo pura ropa de mierda ahí Oh En el respawn aparecen tablones, acabo de encontrarme tablones Sí, aparecen muchos de los Sí, aparecen muchos de los Que venga alguien al supermercado de Burkut Cuando pueda Que vamos a ir Yo ya voy ¿Viene? Yo voy en busca de farra por ahí, sí Eso sí No estoy pa' mucha fiesta yo, eh No, no, sí, es pa' enseñarte una cosa Ha dejado Cori No te voy a disparar, tranquilo Ah, no es un evento No es, no es para matarnos Sí, sí, es para matarnos Pero y cómo, y cómo es la wea No, no, no me puedo suicidar A ver, estamos probando la estabilidad del server Nicho Matándonos dos en un sector o no Estamos llegando todos en Burkut Para pegarnos tiros Y para ver qué tal va Eso, eso necesitas escuchar Pegarnos Mire, me robo todo el maldito No llevo nada, así que Voy de... Vamos todos, Bambi ¿Estás en la frica? En la frica En la frica Que pillo, mira un chorizo Este, ¿quién era? Pero este, ¿quién es? Pero este no me lleva tanta luz Ese... Ese es el arpenjas Pero si os he escogido todo el luz del juego Pam, pam, pam No lo sé, cuántos quedan ¿Vienes al supermercado? No, nos quedan más de uno Eh... Mira, mirete, ¿dónde está? Mira, mirete, ¿dónde está? Claro Un puto turco, ¿dónde está? Mira ¿Estás viendo? Estoy viendo la fricancía ¿Tú? ¿Tú? Hola No sé quién ha sido, pero gracias Mira Cantidad de zombies se lleva Llevo el casco mandaloriano, sí, Remy No me voy a dejar porque... Para aquí me parece gracioso Creo que es la mía ahora Es que no protege nada de casco El mandaloriano, ¿no? ¿Pero con quién me pegaste con el Mosin? Yo no, con una escopeta que me encontré Ah Lo veo por si acaso, yo creo que tiene que proteger The best ballistic protection, pone aquí Que me lo voy a quedar aquí ¿Que fuese una grama? Sí, hay que entrar en metinuelas ¿Hay alguien encerrado? Ya no ¿Hay alguien encerrado? Qué perro rastilla He visto la domina cruzada La domina cruzada La domina cruzada ¿Cómo corren la domina cruzada? ¡Socorro! Hola, que se está luciando de zombi, loco Mira cuántos lleva, tío ¡Socorro! Sí, sí, tú, corre ¡Corre, corre! Es que aún así no puedo salir de aquí Es que... Creo que hay tantos zombis ahí abajo atascados, tío ¡Mira, mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Pero mira este! ¡Pero míralo! Y como rodeado con un bicho ahí Evadiendo todo el... Sin que lo vea ¿Graso? ¿De quién están hablando? De ti, de ti No, 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 no Bad idea, amigos ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! Estoy fastidiado ¿Alguien dispara por ahí? Que se me vayan los zombis Están muy revueltos los zombisetes, eh A ver, ahí tiene que haber uno por cojones Porque con la fiesta que hay bajo montada Ahí dentro hay uno Posiblemente sea yo, paja Eh, ¿qué he encontrado esto o qué? ¿Qué es esto? Es que cada uno tiene sus fans Abajo de su casa Cuidado que acabo de tomarme una vida energética No puedo salir a ti Por lo que veo también, se han tomado una vida energética hoy A ver A ver Hola, de ellos que estoy aquí como en el cine Viéndoos correr de un lado a otro De vez en cuando os pego un tiro Os tiro una granada Cosas de esas Pues vamos a quedar en un sitio de Burkuta Y ya está O sea, rey de la colina El... El mundo para allá Me parece correcto Y ya está Yo en cuanto pillo un arma voy para allá No, no, hay que ir ya ¿Ya? Venga, vuelve ya Antes de que pilles un arma Ok Con un pico voy Yo pensé que le iba a disparar turco ¿Un bombero ese es ahí del caso? ¿Dónde es? ¿A quién le iba a disparar? Un bombero Estoy buscando bombero No lo he visto entonces Yo me lo paso Teta por aquí looteando hombre Es que justo, justo cuando alguien subió a un edificio Tú te... Te bajaste de ahí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Haciendo algo harto peligroso, eh, Corey, ¿verdad? ¿Cómo? Yo haciendo algo harto peligroso Escalerita de mano al canto Sí Que bomberos Vale Me he ofrecido para que me peguen tiros Todos los de... Por c*** Es que de aquí no sale ni dios Mira, ya está el abuelo aquí tío Claro, claro Ah, claro Ahí el abuelo contra la pared Es dios ¿Dónde estaba bomberos? ¿Detrás de los edificios grandes? Mmm... No sé, yo subí una azotea Sí, por los alrededores Por ahí O salir de aquí tío Ver todo este movimiento que es la flica me es súper divertido ¿Cuántos habrán? Ya voy para bomberos, eh Yo también Yo a ver si lo encuentro Yo un montón de amigos Joder tío No voy a llegar Tampoco creo Tampoco creo Cori, no me estarás viendo lo que estoy haciendo Sí, sí, ya lo vi Ya lo vi Olvídalo, lo que necesito Los también me están dejando peor aún tío Es que suben ya con el guantazo preparado tío Si suenan macos estos segundos Este Space está bastante más retrasado que los demás Yo creo que se va a decidir quién es el líder de bomberos ¿Estás llamando retrasado a Space? Acaba de llamar retrasado Acaba de llamar retrasado Sí, pero creo que estoy al lado Creo que estoy al lado, pero... Joder, hay otro aquí Y otro por detrás ¿Cómo cojones salgo yo de aquí? En serio Tío Pero ahora soy yo el rey de bomberos, ¿no? Y lo voy a seguir siendo porque a mí me van a matar los zombies en unos cientos segundos Ya tengo... A ver Si es que está lleno, si es que no puedo salir de aquí tío Pero sube... Eh... Junta los tonos de edificios, sube las escaleras y baja por el otro No estoy para correr, que estoy en rojo Parpadeando Remy, las 3 de bomberos están al norte Vale Creo que tengo una brujo Oh, mentira, es el ER Qué mierda No lo entiendes Oh, oh Pero el que me ha pegado un tiro Vale, buena Remy Alguien Está ahí detrás ¿Se va a dar o no? Me cago, pero si... Se va con un pico tío Qué mala gente Pero las hostias con el pico ahí Qué cabrón Una verdor, güey Quien se queda parado y medio ¿Dos Micho me ha matado? Sí Qué cabrón Los Micho que son... Pillo asesina Los Micho contra... Alguien que solo tiene un pico No tienes vergüenza Ah, sí, te... Voy a acercarme y te voy a preguntar ¿Tiene armas de fuego? ¿Representas un peligro para mí? Claro, pero es un servidor de Roleplay tío Tienes que preguntarlo antes Parece muy pira Claro, pero el rey de la colina es Roleplay tío Primero desde abajo grita Amigo, ¿tienes armas? No, no, no Se me está agarrando al huevo Oye, ¿quién era Chinchulink? Waldor Waldor Estoy detrás, creo ¿Por qué Chinchulink? Yo qué sé, yo qué sé ¿Que no podía hacerle el Chinchulink? Yo qué sé La vida Tenía hambre cuando me creé el personaje Tiró una lata y como sonó Chinchulink No, no, Chinchulink son las tripas de la vaca, boludo Acá en Argentina se hace asado eso Se come Son las tripas de la vaca Unos pantalones de prisionero negro ¿De qué mod es? Mejor, no hay mejores que los asados argentinos Uff, me olvidaste Espera, me voy directamente a burrutar Oh, me encontré una carpa Hay bastante gente Bomberos No sé cómo no se pillan todavía Sí, hay dos Hay dos aquí mover Yo te he venido a donde bomberos, así que Yo veo más de dos ahí Que yo sepa, hay dos solamente Yo estoy allí Cuando yo decía Hay varios Era para no decir la cantidad Era para que quedase el incógnito para los que están ahí dentro Ah, pues dentro hay varios, hay varios Hay dos, entonces Hay varios pichitos Son muy, muy pichos ¿Qué hacéis, chaval? La batalla es muy muy cuta la cosa Por ocultas... Eh... Por c*** Sí Ah, 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 ah Maldito Me quedé mal a conche Maldito 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 ¿Eso qué quiere decir, tío? Qué falso ha sido eso, tío Qué falso ha sido eso, tío No, no hay bomberos, así que voy corriendo para los tíos Norte, norte Norte, norte Está cerca, está bastante cerca Parece que estaba dentro de uno de este... Ufff Tengo la derecha para allá y encuentro a bomberos Domicho, ¿dónde te escondiste? Vení que te mato, vení que te mato Maldito Ah, no, ese era el cuerpo del Doc, weón, era el cuerpo del Doc Está disparando a estos zombies Madre mía que tiro, tío, se oye, loco Jaleo, aquí un momento, jaleo ¿A quién le doy casi un tablazo? ¿Quién era? ¡A mí! Yo lo que no sé es cómo está Micho con la de tíos que le he pegado ¿Quién me mato? No Mido Micho No ¿Dónde aparecí? No, 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 no me des, no me des ¡Ah, tío! No me des Es que no puedo salir de la vida en rojo, no puedo Madre mía la cae La Boris Claro que me acuerdo de ti, tío No me voy a acordar, my friend Old Bold Bueno, se puede decir que el server va a canelita, ¿sí? ¿sí? ¿todo? Sí, va a canelita, va a canelita Porque antes te he dado esos tirones de un par de segundos y... Sí, tiene pinta que era uno de los dos maestros que hemos metido último Que salga el bug y no, pero que todavía es de la nieve Realmente no nos dio problema cuando lo metimos ahora, ¿no? No me lo creo, no me lo creo, ahí estaba el tío Oh, sí que dio Luego metemos solo el de la nieve y lo probamos, joder Vale ¿Cómo es el de la nieve y qué moto de la nieve? Las motos de nieve Motos, motos de nieve Ah, motos de nieve, ajá Sí Vamos a morir, ahora no Estoy dentro de los pvp, ya me vienen bien esos salidos A ver que te los mando, dale Sí, te he dado a los menos para darle un saludo Aquí la cosa está... Too much caliente ¿Dónde están los pibe? ¿Quién estaba en ese cuarto esperándome, tío? ¿Quién es el cabrón? ¿Quién está por Matt? Hands up, hands up Ve in space Arriba la mara ¿Te he pegado o no te he pegado, tío? No, no me has pegado ¿Qué pasó por ahí con...? Yo a ti no sé si te he pegado siquiera No, no Has tenido fallido, tío ¿Dónde está lo de bomberos...? No puedo tomar la coca-cola, ¿por qué puede ser? ¿Está congelada? ¿Eh? ¿Está congelada? Congelada Ah, claro ¿Tendrías que hacer un fueguito, ponerla al lado, solo en el suelo? Sí, he hecho por mi hija Por la mitad de un pvp, no me ha sacado el sombrero Ah, ya, pero a ver, lo que tendría que hacer, teóricamente Sí, eso sí Nunca jueguen nada mal, por eso... ¿Dónde están estos bomberos? ¿Dónde están mis bomberillos? ¿Quién es el que pasa por ahí? ¿Quién es el santa? Ju-Dos, no he llegado a bomberos todavía Él por ahí que pasa como How could que se idea Estaba muerto ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó mi bomberito? ¡Ramón, Ramos, Ramos! ¡No llegas contigo! ¡Joder, puta madre! ¡Oh, tío! Hay una alianza ahí, hay dos que están escondidos, ¿eh? Es increíble que... Es que no puedo salir de salida en rojo, o sea, asqueroso yo todo el rato, tío El mismo zombi, el mismo zombi te pega Está muy tenso esto, Remy Este tipo, el rato viene a caer en la puerta ¿Qué joda? ¿En serio? ¡Te tiré al suelo! ¡Pero un zombi! ¡Mirase a mí! ¿Alguno podéis pegar un tirito al fin de escanque o me viene muy mal? Me estoy desangrando Se habrá escuchado que ha apretado la F 348 veces, tío Es que se habrá escuchado Gracias Gracias Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Cory? Solo queda una opción Soy ineludiblemente en raid de bomberos No me puedo inventar Yo también por aquí ¡Pasa si tienes cojones! Voy a salir con la de los ojos negros A ver, por favor, todo el mundo fuera Todo el mundo fuera de mierda de bomberos ¡Ladernamos aquí! Esto es mi casa, irse si me queréis irse En serio Me equivoqué, me equivoqué, puta Me equivoqué, puta Pero, pero de golpe ¿Dónde coño me está disparando? Ay, pero zombi de mierda, en serio ¡No! Santa Claus ¡Eh! Que me he quedado pillado aquí, loco ¿Eres tú? Santa Claus No, ese santa, ese santa me parece a mí que se ha sacado balas Se ha sacado balas de algún lado, ¿eh? Os digo que no me echáis No me echáis ni con vuestras herramientas de azul Alguien pudo a la burkuta Hombre, no nos siente, no nos siente Te voy a decir que aparezca volando Hostia, una granada Pero como tienen los chavales granada y todo, cojones No lo sé No lo sabes, ¿no? Yo ni idea ¡No! ¡A tomar por culo, santa! Salgo con el bate ¿Dónde? 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 ¿Dónde estaba el turco? Que me han disparado ochenta veces desde por ahí, tío Pero me ha matado ¿Quién era Papá Noel? ¡No, no, no! Yo era Papá Noel ¡Uy! Uy, ¿de qué, cabrón? Si apenas me ha dado un machotazo Te da uno con el... Uno, uno, uno va a dar Claro, uno Pues al segundo caer, ¿no? Con el mazo A ver, podría haber caído el primero, pero... Tiene mala suerte ¿Pero de dónde sacó el millón? Solo me quedan cuatro cartuchos, ¿y qué voy a hacer yo? Es que mira, ese spawnio cosas y después me dicen a mí que hago cuestiones raras ¿Quién se ha spawnado cosas? ¿Quién dice? Mírame esa mochila El único que está libre de pecado de spawnearse cosas soy yo, que no tengo ese poder Yo tampoco me he spawneado ni mierda, ¿eh? Yo acabo de entrar y no tengo ni puta idea de lo que estabais haciendo y me he puesto un traje Papá Noel está jodido, ¿eh? Yo tampoco Papá Noel ya lo reparte el año que viene ¿El bodega sí está spawneado a costa o qué? ¿No me oyes? ¿Alguien cree que sigue? No se me oye Que yo no... no... Que yo he llegado ahora y no sabía ni lo que estabais haciendo, loco Cori A ver si me spawnea una escopeta No me va a ir en burkuito El que estaba en el tejado ha muerto Yo he tirado una granada para matar zombies, ¿eh? Joder Alguien se ha subido a un tejado del edificio que está al lado de bombero y le pega un tiro, ¿verdad? ¡No me lo pegas! ¡Hijos de puta! ¿Quién era ese? ¿Quién se ha spawneado cosas? ¿Quién se ha tpeado a mi posición? Hostia, mi cuerpo Como me entero yo que alguien se ha ponido cosas Me cago en... Ha sido un niño malo, eh Has venido aquí a la espalda ¿Qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Y el mío? He ido a ver qué hacía, Sturko Pero te os ponéis de unas maneras Mi cuerpo ¡Oh! ¡Fuera! Dejar esto, es asqueroso Ahí le están pegando una paliza a alguien ¡Mueve un bicho! Paliza se está llevando 300 zombies, güey ¿Por qué te va a matar, Sturko? No me queda un cartucho El cadáver de Santa tenía más Yo me ha spawneado cartuchos verdes ¿Qué cadáver de Santa? Si a mí no me habéis matado, cabrón Ah, pues yo soy otro Santa Yo iba vestido de Santa Claus Ah, yo voy... Sí, te estoy viendo Ah, vale, de Santa Claus Nadie te lute Nadie te lute Coge cartuchos de ahí Había como 20 ¿Por qué has spawneado como una DB? Toma una... Mira, te tiro comida por la ventana y cosas El que está en los bomberos detrás de los zombies ¿Qué es eso? Estoy tirando cositas No, estoy... Ahí las tienes Yo, yo, yo Ah, qué cojones Hostia Te vas a morir Echa para allá Echa para allá ¡Oh no! Echa para allá macarrón mira el nota como se pone hombre estamos aquí las personas tranquilas me vas a morir y te vas a morir y te vas a morir tú del enviado no se puede hacer nada aquí vamos a una isla bueno voy a suicidarme niños mi cuerpo estaba solo que ha salido volando dimitri que se supone que no podemos es para una de cosas con la herramienta si estábamos probando sin poner cosas va que no no tenía ni idea no te preocupes ya te baneamos te baneamos pero no te preocupes baneado de por vida mira 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 mirad 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 que cante hostia o no pero quien tira granada dios mío no sé pero yo me quedaba hecho bien yo voy para allá seguro que me matáis pero bueno voy a dar un paseo madre pero chaval es un mazo de gente en el servidor de la mazo de gente venga baja baja no baja amigo no baja antón solo jeff qué pasa con antón solo jeff le da unas cuantas antes de morir que lo he leído ahí me he encontrado una túnica La herramienta de admin, el chaval, el hacker este, que se está curando todo el rato y spawneandose a Akas. ¿Quién? ¿Quién se está spawneando a Akas? El espacio. ¿Yo? Sí, sí. ¡Jones! Me parece muy fuerte el espacio. Se está spawneando este web. ¿Me parece muy fuerte? Yo le baneaba. ¿Mi cuerpo? ¿Qué hace un vacío? ¿Este no soy yo? Ah, yo era este. ¿Pero este era yo? ¿Cuándo era yo? ¿Está mi cuerpo? Tío, estás teniendo una conversación contigo mismo, que parece que eres un esposo drogado. Ah, pero es que estaba flipando, tío. ¿No muere o qué? ¿Quién me está disparando? ¿Qué cojones? ¿Por qué no muere, bodega? Ah, no, 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 no. Ah, están sordes. El bodega está en modo dios, creo. Las palas están rápidos. Qué barbaridad. Menudo. Menudo. Buah. Ah, no se te mueven. Bodegas, no te ensordes, Cascari. Acuérdate cuando entraste a Kategat ahí a la plaza. Ven, ven, ven. Van, van. Van, van. Van, van. Que hay otro con un chaleque, este, ¿no? Te voy a gastar balas, Ticho. Que lo voy a gastar balas. Que no viene nada. Que eres un tieso. Ya es una guayada, jajajajaja. No, le voy a gastar balas en ti, cabrón. Tengo una bengala. El arma más poderosa de un hombre. ¡Ah, caganazo! ¡Caganazo! Te iba a cagar trompada ¿Tiene en la torre o no? ¡Concha tu madre! Ahí está Mira, no me lo veo ¿Y cuál es el arma tan rápido, güey? No, no, yo tengo la que tenía al principio, oye ¿Qué? ¿Era vos, Faith? Si, el que había ahí, si ¿Quién estaba ahí en la ventana? Yo... no he visto la ventana Tremente, te voy a tomarte Lo que estoy es fallando como un loco de cadera, chaval, con el SKS, he fallado todas Yo tenía las cosbetas a 50 metros, loco, lo acabo de cuenta ahora Ven, ven, Micho, ven, 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 coge esto, ven, ven Ay, ando muy... ¿A usted le dan tirones o soy yo por el ping? No, creo que eres tú por el ping, loco Ando muy mal, ando muy mal ¿Tú cómo andas, Corey? ¿Tú igual eres de 2 ahí, chel? Corey, creo que salió ¿A que Corey se fue? No, ando muy le guiado, güey Veo un bastard Es mejor la bengala que una porra, tú A ver, a ver, a ver Que se me ha colado un ninja por aquí Estoy... 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 estoy flipando Estoy DORAMION Gente, estoy DORAMION Estoy DORAMION Muerto Sí, te he pegado lo que se conoce como la lluvia dorada de perdigones Sí, sí Puede que estés aturdido o has muerto No, no, he muerto, he muerto A la saco No No, 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 no ¡Te vas a morir! Pero, ¿qué pasa a mí? ¡Qué suerte, cabrón! Hola Hola Es muy rápido, es muy falso esto, tío ¡Hola! ¿Y este? ¡Tío, qué bueno! ¡Vente, vente! ¡Qué buena! ¡Fiesto, fiesto, fiesto! Pero, ¿qué coño llevabas? O sea, lo siento ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Cómo voy a estar vivo! ¡Qué mal, Roberto! ¡No! ¡Qué mal! ¿Por qué me disparaste? ¡No me hizo nada! Ahora verás Ahora verás He perdido... he perdido mis balas, tío ¡No! ¡No! ¡Me voy bien! ¡No! ¡Me voy a atacar! ¡Más tarde! ¡No! ¡No! ¡Cómo mierda! ¡Cómo, Daniel! ¡Se cae de terminal ya! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mortal! Soy un guerrero definitivo, chaval ¡Mirad! 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 La verdad es que me he esperado una cantidad de serruchazos ¡Sí! ¡Eso no es ni medio normal! ¡Buah! ¡Ahí está! ¡No es todo bueno! Estoy fastidiado aquí. Oh, voy a decir names, weón. Qué mal. Sí, yo también. No pasa nada, don Micho. No te preocupes. Oye, si por ejemplo todos esos mods que dirán como de roba medio judita los van a dejar? Sí, sí. Quitaremos cosas que van a ser para comercio solo, las que no diga Kory. Sí, pero muchas cosas se quedan. No tengo balas de nada. Oh dios. ¿Ni una cajita? ¿Tengo una cajita? Sí. A una cajita, sí. ¿Para navillas? ¿Qué pasa? Me puedes... te pierdas. Sí. Por favor. Todo retro. ¿Quién era Marco Lynchwatch? Marco Lynchwatch. Marco Nicewatch. Hostia, como mola esta chaqueta, ¿no? Qué guapo. Mmm, crunchy and tasty. Sí. Ya, soy el resultado definitivo. Mucha gente... Vamos. Uh, 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 uh. Ok. Creo que... ¿Dónde me dispara ese, tío? No lo metas, ¿no? No, 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 no. Te da la vueltecita. Otro. 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 ¿Quieres este...? Claro. Estaba rodeado por el sumerrallado, tío. No, 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 no. 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 Pasa, Wally. Tírate. Tírate. Adiós. Ehh. Ay. Ay, Dios. Ay, que me están matando, la gente. Déjame entrar. No me he matado. Déjame entrar. Mierda. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Nooo! No, dios... Estoy muriéndome. Macarrón, cuando me has ido dado de hostia y te has matado, llevabas el platécarre, ¿no? No tengo nada de... No... ¿No has llevado un platécarre negro? ¿Y un guile? Sí, un guile, pero no he llevado platécarre Vale, vale Ya estoy de joder... Me voy a morir de sacarlo Claro, es un poco abusivo ir a partir directamente Hola... Te voy a tope ¿Cómo? Te voy a tope Te voy a morir Sí, malísimo ¿Qué cojones? No, esto es increíble Pintolero Mi... Mi SKS te lo habías llevado tú, ¿no? ¿Para no oyes? Claro Vale, vale Pero no estoy muy lejos No estoy muy lejos Ya lo sé, ya lo sé, pero no quería... Creo que estabas arriba, no quería subir No, no estoy arriba, no estoy arriba El problema es... El... El loot, tío Si pudiéramos de alguna forma salir ya con un arma sería épico Y yo ya me he salido porque paso de buscar otra vez Otra cosa Bueno... Mírenme Bueno, pero está guay, tío Estoy viendo lo que spawnee ahí, eso y... No, la verdad que está de puta madre El loot y eso... Hola, mira la máscara de niño Lo único, las comidas exactas, tío Delpido Ni se congela Se alimenta a muerte Claro Ostras, hay cosas muy futuristas Pero es que está demasiado cheto porque No es sólo lo que alimenta, sino que es que no se congela Como el resto de la comida, ¿sabes? Ya Si me veis a mí... Si me veis a mí vais a flipar ¿Se congela? ¿Se congela? ¿Se congela? ¿Se congela? Ay perdón Bambi era un pobre Bambi No Bueno, creo que es el momento de ir yéndose de este sitio Estoy bugadísimo, quítate puta zorra Pero tío Quítate He visto uno ¿Qué tal? Ay me ha confesado la foto Tranquila zamba De lleno Llenas de cosas están los sitios ¡Ay! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Me llevo el kart Chavales me llevo el kart ¿Te ha montado un kart o qué? Hay un kart aquí Debe salir Debe salir Debe salir Debe salir Unas balas Unas balas Bueno 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 Ahora me puedo ir ¿Va de maravilla esto Se ven bien? De noche se ven bien De noche se ven bien Son como para eventos de noche o algo así A ver A ver A ver Yo que sé No están del todo mal pero tampoco están bien A ver No Esas que se me colaron Hay que ayudar ¿Las qué? Las mochilas esas que tenían una textura rara ¿te acuerdas? Sí Ah sí Brillante ¿no? Sí, sí El depósito del kart Yo es que la ropa del Fido y eso yo no sé yo la verdad que no la metería tío La que está en ruso Si hay un montón guapísima Algunas solo Pero es que hay alguna que... A ver, a ver, la ropa que hay ahora mismo Toda no se va a quedar Vale Vamos a hacer un... Un filtrado con... Con Cori Pero yo que sé Las capas Boinas Hay un montón de cosas que así están guapas Ya... Ese primer filtrado lo hicimos con... Lo hice con Santa Y ahora lo bueno porque ese... Se agarra tan rápido ¿El qué? Ese agarra bomb... De... 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 Madre mía chavales ¿Alguno está viendo lo del servidor de Rust? No No, ahora lo veo, tío Bestia, tío Ahí pasa gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Hombre, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... ¿Con este? ¿No? ¿Es en la cárcel, Padón? ¿Estos aquí pegando a los deditos? Te has utilizado una única llamada de la cárcel Solo puedes hacer una llamada Le diría, ¿Puede ser por Discord? Puede ser por Discord No tengo nada La única llamada que tiene ¿Puede ser por Discord? ¡Buelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No llores! ¿Dónde se están agarrando las horas? Ahí, supongo, yo me he ido porque no tenía armas Me he cogido un SKS y cuando encuentre balas voy, pero no encuentro el día A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esta? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¿Quién va ganando de momento? ¡Bien! ¡Bien! Yo no vivo ya ¿Alguien que no haya muerto? Todo es un hombre Yo me había quedado encerrado, pero... Encerrado ahí no por jugar Nada, tú eres malísimo, eres malísimo tú con algo ¿Te has quedado encerrado? ¿De dónde? Ni idea tienes, tú, ni idea Yo me he quedado cerrado en... En bomberos Me he puesto en la puerta un goble Ah, pues... Dinoslo y te sacamos, hombre No, no, luego me he suicidado Qué cantidad de ropa rara sale, tú Tenemos que gestionar eso, eh Pues la ropa de astronauta la dejamos O sea, que tiene una... Claro, es que la del Fido tiene demasiada, tío Que tiene demasiada ropa fantasiosa Que ya quitamos muchísima... Que ya quitamos muchísima ropa Sí, sí, a ver, que es que... Han quitado todos los esqueletos y todas las cosas Sí, a ver, que es que... El Fidos, ¿vale? Eh... Lo he puesto a porrillo Hay que quitar muchas cosas Pero como a porrillo si quitamos un montón de cosas, mire Pues porque no tenía ganas de ponerme a revisar todo Como lo iba a revisar luego con Cori Sabes lo de las armas y todo eso Sabes lo del comercio No, con Cori no lo hagas Que Cori es un tronco Quien se ha venido aquí tiene balas Y tiene armas y balas y todo, tío Pero de todas formas también os digo Que no es ponerse con Cori a ver qué va a vender o no Sino de los objetos que hay Cómo distribuirlo entre comercio de Cori Que la CEO de Chivil, ¿sabes? Y con un sentido No sé si me explico ¿Me explico o no me explico? Que hay que ver que la forma de que el comercio se mueva por los dos lados, ¿sabes? Entonces, para eso hay que ver qué va a vender Cori Qué se va a... Qué se va a lootear Y qué van a poder hacer los civiles con la mesa ¿Me ha disparado? Por Santa M, ¿sabes que te digo? ¿Cómo va a ser Santa M? Desgraciado No, no, eso es lo que te digo yo a ti Dímelo Espero que Cori venga algo de... De inteligencia porque me digo que no te crean nada ¿Es solo mío aunque se te ha ocurrido un Torrak? Sagal, eso es lo que te digo Valente desgraciado ¿Me entiendes o no? Me he contado con las balas del 79 De repente me he contado como 20 cajas juntas No sé qué ha pasado Coño No sé qué habrá pasado, ¿no? Que han fomeado en... Coño, ¿qué habrá pasado este vídeo? Que raro, ¿no? Mágica, ¿no? Super raro, la verdad ¿Quién está cantando aquí, tío? Fuera, fuera Fuera de aquí, no me gusta nada de la guitarra Fuera Estaba aquí en... Estaba aquí enroleando de guitarrista Que no sabe más matar Jajaja Hombre, no vaya a matar Estaba enroleando de mariachi Mira qué trazadura ¿Qué parece? Qué espectáculo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué onda? ¿Por qué? Por rosa Por cuta, ¿no? ¿Este es? Voy a por ti Sí No, me voy a morir por los zombies Conste que no veo tu nombre, ¿eh? ¡Me voy! Uy, casi se me co... Igual se equivocó usted de servidor, caballero Tomikyo, estoy buscándote por aquí No, no, me voy a morir Me están siguiendo zombies Creo que ahí te veo Ah, no, no he listo ¿Qué pasa? Me están pegando, se escucha Me va a morir, no está bien Te vi, te vi, te vi Hay 34 zombies persiguiendo a un zombies salvaje Qué imposible Estoy aquí, subiendo a mi muerte No sé dónde va Subiendo a mi muerte Pero a mí me ha disparado alguien No está la muerte, ahí por A mí me ha disparado un campechano borcuteiro, que se le llama ¿Me ha dado? No, vamos Está por aquí Lo que pasa es que este es el... No, este es el disparador ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No, no... No, 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 no. ¡Por favor! No, no, no... No, 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 no. Es 0420, no tiene nada. Se lo ha puesto para probarlo. Yo también tengo por ahí una carpa. ¡Mierda! Te he dicho el código. Dime tú tu código. No tengo código. ¡Mierda! ¡Dime el código! ¡Me caí del edificio! ¡Me cago en la puta! ¿Qué? ¿Qué? Me caí del edificio. ¿En serio? ¿Quién me tepea? ¿Quién me tepea? Yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te tepeaba a ti? ¿Cómo cogí a alguien que estaba ahí y lo tepeaba a él? A mi cursor. Target to me. Pero no, a mí no. Quiero tepearlo a... No, a otro. Bueno, voy a teperme aquí. A mí no, lo quiero tepear a otro. O uno con arma. ¡Y pa! Funcion. Eh... Te doy aquí. Con el mapa, lo pones ahí donde. ¿El bicho? ¿Por qué no apareces conmigo? Seca el choto. Se va a la mierda, ¿eh? Mientras... Mientras... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues yo estaba tepeando. He hecho cuidado a la mierda. Creo que porque no le estaba dando a... No sé, por... O le he spameado demasiado, ¿sabes? El calor, ¿qué hace? ¿Qué ha pasado por ahí? No, no. ¿Qué has intentado? ¿Spaunear muchas veces a alguien? Tepear a Don Micho. E insistir mucho. Sí, puede ser. Ciudad Penjas. Ciudad de Penjas. Vale, pues entonces... Servidor estable. Quitamos cosas del Fidos, ¿no? Parece que sí. A ver. Espera que voy a cerrar directo. Es que la ropa del Fidos la veo muy exagerada, tío. Pero no toda. Es que hay que hacer criba, ¿sabes? Sí, hay que hacer... Sí. Hay que hacer criba. Sí, salísima, boludo. Hicimos una... Hicimos una primera criba entre Santa y yo. Y dejamos ropa que era rollo civil, ¿sabes? Y la otra solo la va a tener Cori para comerciar. Y ya está. Cori es puto. Cori es puto. Sí, Cori le huele el nepe, tú, a gamba. Al cantarillado de provincia. Te hace a saber cuándo.